Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Estamos transmitiendo a través de YouTube, Facebook, Twitch y... ¿TikTok también? TikTok no, pero pronto. Volveremos a transmitir a través de TikTok. Ya saben, suscríbanse. La temporada está a 28 días de iniciar y no queremos que se pierdan de la información y los comentarios que haremos aquí en su programa favorito, con sentido y de confianza. Ahora sí, llegó por ahí una pregunta acerca de los corebacks. Nos puso Maya Marcos, 8. ¿Cuál es el coreback más sobrevalorado de la NFL y por qué Justin Fields? O sea, el tipo dijo, tengo una duda y empecemos a raspar muebles. Perfecto, estimado Marcos, pues comencemos. Voy a preguntarle a esos caballeros sus respectivas opiniones del final. Les diré quién creo yo que es el coreback más sobrevalorado de la NFL. Martín Francisco, tú, de castigo por haber llegado tarde. Deseo los micrófonos. Yo estaba entre 3, pero me terminé inclinando por Kyler Murray. Ahorita, aunque el vato está en el piso, vamos a seguirlo pateando. La realidad es que trae un contrato de 230 millones de dólares. Hay varias listas porque en la NFL te lo dividen dependiendo de qué tanto impacto trae este año, cuánto dinero total está recibiendo ETC. Yo me fijé en el de Total Cash y el vato está en el top 5, ganando 39 millones de dólares en su puesto. Para un jugador que no ha tenido una temporada de 4 mil yardas, o sea, no es un coreback top 5, está ganándose general. Su equipo está en una transición que, como corebacker, es responsable de tanto fracaso. Su equipo ya está pensando en suplirlo, en qué va a pasar el próximo año si tenemos un pick top 5 con tan buenos prospectos que van a haber. O sea, no estoy diciendo que sea un jugador malo, pero para haber sido seleccionado como primera ronda. O sea, ¿tú crees que ya fue un, es un, no, para primera selección global, para ti ya fue un fracaso, un bust? Sí, y luego también esos reportes de que el vato no tiene, lo que hablamos hace rato, una buena ética profesional para estudiar, que lo estén teniendo que corretear, que le tuvieron que poner una cláusula en su contrato para forzarlo a prepararse. O sea, todo eso me hace mucho ruido. A lo mejor no es verdad 100%. Y no es Johnny Football, pero sí tiene sus... Oye, es que te tomen con la primera selección global y cinco años después sigas contendiendo para la primera selección global, pues ya tienes que asumir cierta culpa, la neta. Sí. Eso es un buen punto. Pero el tema son lesiones, güey. O sea, a él le pasó a Peter Manning. Si está lesión y lesione, pues no lo quieres decorar. No, pero a Peter Manning cinco años después. Después de 18 años le pasó a esa madre. Ay, bueno, perdón. Sí, yo las lesiones, yo sé que no es 100% su culpa, pero casi siempre cuando son lesiones musculares, yo pienso que el atleta tiene que ver ahí, con su preparación, con su alimentación, con todo su régimen que maneja. Cuando es una fractura o algo así, pues bueno, ahí no, por más que te prepares, no puedes hacer nada con eso. Tomar leche, bro. O que cagas de cabeza como el tubo, ¿no? Ahí está más difícil, pero pues... Claro, a ver, el alimento cruzado es, pues es... Ahí, ahí, ahí no. Se lesionó el alimento cruzado, güey. Pero Bato ha tenido una serie de lesiones en toda su carrera. Eso es cierto. No ha sido constante. Su mayor atributo es su movilidad. Eso ya vimos qué pasa con Russell Wilson. Después de muchos años se te acaba eso. Y si no eres buen pasador, ya las defensivas te vuelves muy predecible y pues encuentras la manera de tenerte. Entonces, lo considero sobrevalorado con su contrato, con lo que está ganando y con la selección que fue. Sí, como dice Martín, la neta sí es un jugador, este... Pues que no... A lo mejor tiene todo el talento del mundo. O sea, que sí tiene el potencial de ser eso. Lo comprobó en el octrojoma, lo comprobó aquí. Este... Pero el tema de que no estés disponible es... O sea, la mejor habilidad es la disponibilidad. Entonces, sí, como dice Martín, sí, no ha levantado la franquicia, pues. Y es lo que se esperaba de él. Al ser seleccionado. Sí, yo de la neta le veo como un súper talento. Sí, yo también le veo como un súper talento. Sí, es un súper talento, pero no se ha demostrado... Y yo creo que es mejor pasar de lo que... De la perspectiva general. O sea, sea por el coach, que la neta sí le afectó un poquillo las lesiones. La lesión en realidad nomás fue la temporada pasada, pero se... ¿Cómo se dice? Se prolongó. Le va a afectar esta temporada también. Se va a perder seis juegos mínimo. Sí, igual. Sí es tan buen pasador. O sea, fue el 14 en la liga en yardas por aire. Es el 12 en pases de anotación. No ha tenido una temporada de 4 mil yardas. A lo mejor no porque esto es por el contrato que le dieron, ¿no? Y pues sus estadísticas, que como pasador no ha dado el ancho. Pero también es como Gillian Hurts, o sea, no ganan de formas diferentes, ganan de formas variadas. O sea, el pase es un complemento a su juego. Pero no ganan. Las fortalezas son las piernas. Y al pasar, cuando ha tenido que hacerlo, pues es el mejor pasador de la liga, pero creo que es mejor que lo... Ahí yo sí, fiero, eh. Yo creo que Cali Murray sí tiene un brazo en el talento. O sea, de ser este... A ver, lo grafiaron en la primera ronda en el béisbol por su brazo también. ¿De acuerdo? Yo creo que sí. Es diferente la habilidad del béisbol. Sí, sí. Solo digo, yo creo que es... A ver, sus fortalezas son sus piernas, güey. Punto número dos. Es mejor pasador de la narrativa general que hay. Yo creo que no es un pasador top 5, ni top lo que sea. Meramente como pasador. Diego, ¿quién es el jugador que juega la posición de quarterback más sobrevalorado de toda la NFL? Inicialmente pensé Justin Fields, pero creo que ya he dicho eso demasiadas veces. Entonces vamos a variarle poquito con Kenny Pickett, que ahorita los fans de Steelers ya están casados con él, ya como estudió en Pittsburgh y ahora juega en Pittsburgh. Este güey es su dios y la cara de la franquicia por los próximos 10, 15 años, el próximo Big Ben, ya que las va a liderar a otros dos, tres Super Bowls. La verdad, pues tenemos que ver la realidad. Es un quarterback muy limitado. Creo que sí puedes ganar muchos juegos con él. Creo que puedes quedarte en ese 9-8 por otros 10 años si quieres, pero no lo veo como un Cora que te pueda ganar un Super Bowl. Sí, tiene un techo. Tiene un techo muy bajo, pero muy bajo. Las manitas sí afectan. Para enanos. De casa de enanos. Las manitas sí afectan. Y ahorita, o sea, me puse... A lo loco este cabrón. Con una base de fans bastante grande en México. Casi no hay fans en México, Steelers, ¿no? No, güey. A ver, pero... O sea, vean la realidad. Y la otra vez un fan de Steelers me lo aceptó ahí que conocí en la universidad. Llegó y dije, ah, Diego, no sé qué. Y yo, ah, ola, güey. ¡Qué mamón, güey! Está sobrevalorado por sus fans, ¿no? Porque en el draft no fue top 5. Ajá, en el draft fue... En contacto, trae de novato. Sí, y eso fue por... Esa fue la razón por la cual lo tomó Pittsburgh. Porque Pittsburgh nunca va a poder escoger al mejor quarterback. Bueno... No, nunca. Es que fue el mejor quarterback de su generación porque era una generación muy débil. Muy. Y para que a Pittsburgh le vuelva a ir tan... Para que Pittsburgh pueda tomar al mejor quarterback del draft, pues, la verdad, tiene que correr a Mike Tomlin porque Mike Tomlin va a seguirte ganando. Va a encontrar la manera de ganar, pues, si vas a estar ahí como en el pick 16, 17, 20. Y esta vez, pues, pues, les tocó el mejor quarterback del draft y fueron por él. Y creo que con eso, pues, si tienen cierto techo. Repito, la defensiva te puede ganar muchos juegos. Puedes incluso pasar a playoff en alguna que otra temporada. Pero no deja de ser el cuarto o, en el mejor de los casos, el tercer mejor quarterback de la división. Si de Sean Watson no pega, es el tercer mejor quarterback de la división. Está en una posición muy parecida a Patriots que se me hace. O sea, como que... Sí tienen un quarterback con el techo muy bajo. Excelente coacheo. Toda la experiencia. Buenas defensivas. Sin embargo, no vas a llegar a ningún lado con ese quarterback. Excelente coacheo defensivo porque Mike Jones, o sea, los Mike Jones, Kirk Cousins, Jared Goff, los coreas sistema como tal, pues, necesitan un buen sistema. Y creo que Kenny Pickett tiene uno de los peores coordinadores ofensivos en la liga. Sí. Un momento. Vamos viendo. Tiene poco, güey. Tiene un año más canado, en realidad. Bueno, vamos a ver esta temporada. A ver, tiene dos. Uno con Big Ben, pero el Big Ben decía, era como Johnny Fútbol, de que, ah, Simón, la mandaba a la chingada, güey. Y Kenny Pickett, pues, apenas tiene un año con un quarterback. Oye, lo están evaluando por un solo año con un quarterback novato, güey. Yo creo que hay que darle... Ok, pero bueno, aunque no sea el peor coordinador ofensivo de la liga, uno es de los mejores. De acuerdo. Y ves la lista de los coreas de Super Bowl, fuera de los Mahomes, de Burrow, de Brady, Russell Wilson, Peter Manning, todos los grandes, los que tienen cierto argumento para Salón de la Fama, que ya son coreas franquicias y así. En realidad, Nick Fútbol es la única excepción, que ese güey tuvo unas tres, cuatro semanas impresionantes, que no creo que Kenny Pickett pueda replicar eso ni una semana. O sea, en su techo no puede hacer lo que Nick Fútbol hizo en esos playoffs, ni en el Super Bowl. Luego ves a Garoppolo y Jared Goff, que son coreas sistema, pero en los mejores sistemas de la NFL, Sean McVay y Kyle Shanahan. Entonces, con Matt Canada, repito, igual, igual y no es tan malo como pensamos, pero no es un Kyle Shanahan, no es un Sean McVay, y con eso sí te limitas un poco, y los fans de Steelers ya están cantando Super Bowl esta temporada. Eres un jero, güey. Eres un jero, güey. ¿Qué van a ganar Super Bowl bajo el contrato de novato de Kenny Pee? Qué fans, güey. No sé qué. Es ingeniero el día, güey. Yo no conozco ni un fan de Steelers que... Bueno, sí, es que también son como los de Cowboys, ¿no? Emilio, ¿corag más sobrevalorado de la NFL? El corag más sobrevalorado de la NFL, para mí, sin duda alguna, es Jalen Hurts. Wow. Ok. Sí, es un talentazo, es una superestrella, me encanta todo él desde Alabama. En Alabama, a ver, fue el primer freshman en ser titular con Nick Saban en la historia. Ha estado, subo, ha estado Bryce Young, Mack Jones y demás, y nadie ha sido freshman titular. E.G. McCarron. E.G. McCarron. Llegó a su equipo al Super Bowl, Emilio. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo con él. Y en Alabama, a ver, lo que hizo cuando perdió el campeonato nacional y cómo se comportó su carácter, su intangible, todo eso, súper bien. Siguiente año de banca y súper líder. Resumen. El tema es que, por ejemplo, Albato, hace un año andaban buscando sacarlo del equipo. Así es. O sea, estaban buscando a Sean Watson y no es secreto, y quería a Sean Watson. Querían ver la forma de su pilo, era un cora que lo veían como puente el año pasado. Deliberadamente guardaron dos primeras rondas para el siguiente año en dado caso que no hubiera funcionar esta temporada. Y no era ningún secreto. Sí. Entonces, a ver, sí, 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 fue una súper temporada, pero también tenía la mejor línea ofensiva de la liga. Agarraron a AJ Brown, agarraron a Deonti Smith, Miles Sanders jugó una muy buena temporada el año pasado, Dallas Carter, y una ofensiva muy buena también. Entonces, la suma de todos esos factores hizo que tuviera una muy buena temporada. Y ahorita en el Top 100 los jugadores lo pusieron como el jugador número 3 de la liga que no tiene nada que estar haciendo ahí. Lo pusieron como el segundo mejor cora de la liga. Que a ver, yo tengo fácil cinco mejores cora de él y me encanta el jugador. Creo que va a seguir creciendo y sigue siendo el mejor jugador año tras año por su liderazgo y por sus intangibles que tiene. Sin embargo, ahorita está muy sobrevalorado. Y le pagaron como el mejor cora, o sea, en su momento fue el mejor cora. cuando firmó fue el cora más pagado de la historia. De acuerdo, yo también creo que está un poquito o un muchito sobrevalorado tanto por el Top 100 como por su contrato como por la narrativa. Lo que dice Melilla tiene razón. Un año antes había dudas si Jalen Hurts iba a continuar con el equipo y de repente no solamente era la mejor línea, buenos receptores, todo el entorno. Tuvieron mucha salud, no tuvieron lesiones. Eagles llegó al Super Bowl sin bajas, salvo un un safety por ahí. Robert Quinn nomás creo que... Pero nunca jugó, nunca lo harán la mitad. O sea, Eagles, hay un factor de suerte muy importante con el tema de la salud. También cuando Tampa fue campeón del Super Bowl fue uno de los equipos que más suerte tuvo en temas de salud. Eso se mide. Que es necesario para llegar a la salud. Claro, claro, claro. Sí, muchas veces hablan del talento pero si no hay salud es imposible competir y creo que si la Elfa tuvo mucha suerte. Y luego, dicen, ¿llevó el equipo al Super Bowl? Pues sí, güey. También en los peleos jugó contra un equipo de prepa que eran los Giants, güey y se enfrentó contra el quarterback cuarto de los 49ers. Claro, de todas maneras yo creo que Eagles hubiera ganado pero de todas maneras creo que las circunstancias se facilitaron. Hablando de los 49ers el que para mí es el quarterback más sobrevalorado de esta liga le hemos dicho lo sostengo lo pruebo y lo sostengo. No dijiste Joe Burrow. No, Joe Burrow no, lo pensé. Pero no, yo creo que es Brock Purdy. Otro que anda buscando pleito. ¡Wow! ¿Qué se tiene que decir? No, Brock Purdy el año pasado pues fue muy divertido porque cuando llega él todo empieza a funcionar lo vemos un poquito más móvil la gente está hasta la madre de Jimmy Garoppolo y por fin alguien que se mueve. Pero, a ver, si no me creen a mí vean lo que sacó la lista esta que les mandamos la pirámide de los niveles de corebacks. Esta encuesta donde se entrevista a coaches, directivos, gerentes generales, coaches de coreback, coordinadores ofensivos donde evalúan a todos los corebacks pueden a Brock Purdy en el último nivel. Entiendo, lleva poco, dale chance, puede mejorar, es cierto, pero también le puede ir peor. Claro. También estaba rodeado de un equipo que no tuvo lesiones, también la línea ofensiva se mantuvo sana, los receptores estuvieron sanos y de la nada, más o menos cuando él entra a la liga, cuando él entra a ser titular, también entra Kirsten McCaffrey. O sea, todos se juntó, todo congenió para que él tuviera éxito y obviamente la mano del señor Kyle Shanahan que es un estratega y es un todopoderoso como coordinador ofensivo. Entonces, está bien, era novato, no le puedes exigir mucho, pero de eso y entender que tuvo un buen año y respondió, se puso los pantalones y fue lo que el equipo necesitaba en su momento, es correcto, bien por él. De eso a pensar que es un coreback diferente o que puede cambiar un partido solo por lo que acaba de hacer una temporada en 5, 6, 7 partidos, creo que está un poquito sobrevalorado. Siguiente tema.